Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Sensei Awakening Cogs Este juego que he estado jugando mucho más que Monster Legends Y bueno, yo debería estar subiendo más seguido, lo sé, lo sé Pero me he enfocado tanto en estar intentando subir mis personajes Lo que he sacado últimamente He tratado también de ahorrar gemas de invocación Pero me es imposible porque la tentación es muy grande O sea, como que siempre que sale el cartelito de que sale mucha gente invocando personajes S O incluso a Hades que ya cacharon que está durante la semana pasada y esta semana Creo que son dos semanas que va a estar disponible Y pues a uno como que le da la impresión de que a lo mejor puede sacar algo Y justamente ahora tengo como una entre comillas suerte Más o menos, un poco más de posibilidades porque se supone Y que se me sale acá abajo en la parte izquierda, el más afortunado Y si apunto donde debería ser, que dice principios y finales, debería tener más suerte Pero tengo solamente 10 gemas Y de hecho estuve invocando en la tarde, tuve una suerte asquerosa Y después volví a invocar como 5 más Y ahí quedé O sea, mi intención era tratar de ahorrar gemas Pero no sé, en cuanto yo abro esa cuestión de invocar no hay caso Siempre tengo que intentar, aunque sea probar con una gema y ver si tengo suerte Y siempre los caballeros esos me salen invocando de a uno O sea, no de 10 O sea, es como poco probable Me han estado saliendo copias de Ayoria Y debería subirlo porque como puedo subir las habilidades y todo Pero como estoy enfocando más que nada en mis primeros estos atacantes O sea, tanto ya conoces a Doko, a Chion, a Zagalos aquí así Un poquito antes de que supuestamente iba a salir en esta cuestión de las estrellas Que se podría canjear con unos puntitos que te dan cuando invocas cualquier cosa Me salió Y este también me salió invocándolo de a uno O sea, fue muy genial porque él es mi crush Y no lo he subido O sea, es que es como estoy pendiente, como les digo De subir a los demás, a mi team por lo menos Para poder estar como un poquito más fuerte, entre comillas En las batallas, sobre todo en el de lo galáctico Y a Noche también estaba refinando Cosmos Yo sé que debería tener los Cosmos también más subidos de nivel Pero realmente cuesta Porque en ese sentido hay que estar farmeando Cosmos Y de ahí tú tienes que sacrificar un montón de esos Para poder llegar a tener uno a nivel 7, 8 Tengo algunos, me parece que con Doko Creo que tengo como uno de nivel 8 No estoy segura, a ver Sí, hay uno que tengo recién de nivel 8, 7 Por ahí como pueden ver, el Cosmo legendario también está en nivel 8 Este es de los personajes que más amor le ha entregado Entre comillas, pero no sé si las runas rojas están correctas Lo que pasa es que como están un poquito más altas Las gotas las tengo también Pero no tenía muy buenos subatributos Como me dijeron O sea, estas me salieron con mejores subatributos Y terminé cambiándolas Pero si me sale algo mejor Pues por supuesto la cambio por las gotas Si tengo suerte que me salga una gota con mejores subatributos Pues obviamente la voy a cambiar Y pues a Chakal tuve que Aumentar la probabilidad de infligir estado Para que pueda silenciar un poquito más seguido Así que bueno, ahora lo que voy a hacer Es tratar de jugar el duelo galáctico Antes de que se me acabe acá el tiempo Bueno, ya estamos acá En la parte del duelo galáctico Voy a colocar que quiero entrar Estoy en oro 2 Estoy como a una victoria me parece De subir a oro 1 Pero no tengo fe de llegar a plan Y no porque yo cacho que me van a reventar Y me han reventado varias veces Por eso he tratado de concentrarme En sobre todo refinar los cosmos O sea, tengo que refinar los subatributos Para que suban un poquito más Y por eso no he subido mis otros caballeros Obviamente Milo debería preocuparme de él Más adelante porque sé que estaría muy roto Incluso con esa armadura renacida Pero está difícil O sea, es igual es un poco pay to win Para poder conseguir las partes de las armaduras Aparte que quiero Recién activar una Pero me pide 3 millones de pociones Así que Es mucho Es demasiado lo que piden Y estoy a poco también de llegar al Nivel 38 para el octavo sentido O sea, me dijeron que a ese nivel se desbloquea Yeah Nos toca contra este man No sé Si tendrá el pollo Pero no importa contra quien me enferme Siempre voy a banear a ese maldito Iki O si no es Iki Es el Chaka El Chaka de Arayachiki Pero tengo que asegurarme baneando al Iki O sea Podría también irme contra Yune Pero no sé También depende de la suerte O sea, el loco a lo mejor no tiene ni el Iki Y lo baneo de pura así De asustada Que estoy También el Seiya de Vino Es medio jodido Este, el Radamantis También es jodido El Vino está bien El Hades también está muy jodido Pero bueno Voy a bañar en el Pollo Por si acaso Por si acaso El rival tiene que esperar a que a quien habilite Me sacó a Yune Entonces lo que voy a tener que hacer Es poner a Saga O sea No tengo otra opción Y lo más chistoso es que los baneos Él lo puede usar Pero yo no ¿Ven? No, maldita Y tiene una Lloros Tiene una Lloros Tiene esa Alvadeza Que es más rápida Que es Chaka Entonces la voy a tener muy peluda acá No caché que nivel era Bueno Ah, pero yo creo que es sobre 31 Porque tiene como esa cuestión de habilidad No sé qué carajos es No tiene a Marín Ok Vamos con esta huevada nomás Porque no puedo hacer mucho con una Atena Solamente ella se preocupa de limpiar Si le tiran silencio Pero Pero, pero, pero No entiendo por qué silencia a Doko ¿Por qué lo silencian? Debía haber ido a silenciar a, no sé A la Marín Que puede usar algo Pero Qué estupidez Qué estupidez acaba de hacer Weón En serio Aquí Como no hay Kiki Y el A Lloros No va a atacar No sé Hasta la próxima ronda Que recién va a tener 4 turnos O quizás en la subsiguiente Puedo silenciar a Yune Y por lo menos Tratar de concentrarme En matar a Alvadeza Que es la más pesada Vamos a ver qué nivel es Es 49 Ok Y era más alto Era más alto que yo, ¿cierto? What the fuck Bueno, a ver Apenas Voy a aguantar un poco Pero aquí también me debo concentrar En A Lloros Porque No tengo a Yune Entonces Él lo que va a tratar de hacer Es one-shotearme De a uno De a uno De uno de mis personajes Ok Ok Acá Tenemos 4 4 A ver Si Silencia Chaka esta vez Si la voy a tener peluda Si la voy a tener peluda Y la va a hacer bien ¿Ven? Aquí creo que pensó Finalmente Pero por lo menos Con Yune Voy a poder O sea Voy a intentar ver Si puedo Wanchatear con Chon Ok Hay Oros Tengo aquí un problema Con la velocidad Ese es el problema Mmm Yeah ¿Qué nivel es esa Yoros? El nivel No sé si es 60 o 80 No estoy segura No, no, no Alcanza a ver Pero bueno Mejor pego aquí Un básico Un básico también Con Con Chaka Ya la maté Entonces Me libré del silencio Pero Es seguro que Acá este va a intentar Eh Matar a Chaka Hueón Entonces Eh No sé si me convenga Bueno Voy a tratar de tirar Los 100 dragones Aunque no tengo Suficiente daño Y yo no Yo sabía Yo sabía Se va a tirar a Chaka ¿Se va a tirar a Chaka? ¿O no? No lo hizo ¿Por qué no pegó? Pues se supone que debió haber Wanchoteado A cualquiera A ver No entiendo Ok Aquí Aquí sí me lo quiere matar Oh Oh Maldita sea Ya Entonces voy a Poner esto para proteger a Chaka Ya no hay silencio Por parte del enemigo Entonces Podré silenciar en el próximo turno Recién Ayoros Sí Voy a ir por Ayoros Porque Yune Igual es prioridad para silenciarla Pero Tampoco voy a hacer daño Tampoco Tampoco Ok No sé qué hace esa mona Esa que está en el medio Aunque La veo Pero Como que no la pesco Bueno Vamos con El silencio En Ayoros Valió la pena Aquí subir La probabilidad De impedir el estado O sea Hay Hay algunos ¿Cómo se llama? Personajes que tienen Resistencia a estado Porque obviamente Son con los cosmos Y todo Y algunos se concentran En subir la resistencia a estado Pero hay otros que no Ya Pego un básico Puedo ir acá Puedo tirar incluso el escudo Pero Creo que todavía puedo Proteger a Chaka Con Saori Por el momento Ya No Tiene mucha La maldita Liana De la Juni Maldita sea Ya Aquí tengo los cuatro dragones Tiro de nuevo esto Para proteger a Chaka Y volver a silenciar A Ayoros Porque Mi objetivo Primero es matar a Ayoros Esa es la idea Ok Ya le di el ataque físico A Ayoros Se puso la Liana Voy a pegar un básico no manca Con Saga Vamos con un Silencio Bien Ahora vamos con Curación con Marín Vamos con los cien dragones Yo creo que ahora Si lo podré matar O sea que no Debía haber tirado Silencio A Ayoros Debía haberse lo tirado Directamente a Ayoros Pero lo que pasa Es que yo no tenía confianza No tenía confianza En matarlo De una con el doco La verdad Entonces quería asegurarme Pero ya Ya no hay No hay amenaza No está ni en la albadeza Ni en su atacante Solamente el exila Ay que hice acá Si todavía tenía la cosita No Ese fue error mío Sorry Sorry A ver Yo debí Debía haber Limpiado a Doko Pero no le puedo limpiar el madeo No puedo Puedo tirar esto Pero no sé cuánto daño voy a hacer La verdad A ver voy a probar Voy a probar porque igual Tengo energía Pego 11.000 No está mal Pero No alcanzo a hacer tantos años Ahí con Saga Tengo que Subir también los combos Porque me estaba concentrando En Chion En Doko Y en Marin Para que cure un poco más Pero todavía También me falta subir El ataque cósmico Marin O sea Eso me dijeron La curación de Marin Depende de su ataque cósmico Y ya Pero vamos bien Vamos bien Se puede ganar esta Y bueno Solo porque Igual La alba De nivel bajo Pero Ya sabes yo Ya ¿Qué hace Samona? Tira como Esa cuestión como De 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 viento Como Del Misty Vamos a purificar Aquí a Doko Para que No tenga Ah no se le puede Quitar eso Ah es que Era lo del Ya era lo del Daida Los tengo que matarlo Si Tengo que matarlo Primero Eh Yune ya no puede Tirar la La cosa esta Entonces podría Tirar acá A ver A ver Vamos a tirar Un Una explosión Galástica Vamos Oh Maldita sea De nuevo voy a Silenciar acá A Yune Eh Voy Voy a matar Aquí a Daila No me alcanzó De un básico No lo voy a matar No lo voy a matar Entonces voy a tener que tirar En la cuestión de Sean Que se sacrifica vida Ya Ah Esa cura Ok Ah ya 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 Se rindió Ok ¿Qué nivel era? Era nivel 40 Pero ¿Cómo? Tenía eso No entiendo Bueno voy a jugar La última Porque sé que acá Las batallas se me hacen De repente Muy largas O sea El otro video pasado De Sensei Ya se duró Como 40 minutos Entonces Creo que solamente Jugaré dos Y me salió al tiro Un platino ¿Cierto? ¿Es platino? ¿O diamante? No sé No, no El diamante es diferente Entonces es platino Bueno Toca banear acá No sé si irme Con Yune La verdad Porque es tan pesada Es tan tan pesada Que debería hacerlo A ver dónde está Voy Voy a hacer esto Solamente porque Tal vez la tiene O sea Cualquiera puede tener A Yune Pero si tiene El pollo divino Voy a joder O sea Si tiene un equipo Que me imagino Ahora en mi cabeza Estoy jodida Entonces acá Podría No También me la prohibieron ¿Cierto? También me prohibieron A Yune No había cachado Y tiene el pollo divino Oh la concha De su manga Huevón Y tiene ese mono Y mierda No Esta se pierde Güey Esta se pierde Pero bien feo Vamos a ver El nivel de A Yune 70 El del pollo ¿Qué nivel es? 70 También Tiene cosmos Refinado Nivel 7 El saga ¿De qué nivel O 70 También? Shota Tiene mejores cosmos Que yo O sea Los tiene más refinados Y todo Para no aguantar Tanto daño Bueno Bueno Igual Voy a buscar Alguna forma Sería Tratando de silenciar Al que cura ¿Cierto? Porque Obviamente El plan es que Ese mono Que está ahí Con el cuervo Cura Al pollo Para que siga atacando Y más encima Lo asimune Con esa cuestión De habilidad Que tiene No sé ¿De dónde la sacan? Cuando suben de nivel Porque a mí todavía No me sale Vamos a Ay verdad Que no le puedo tirar Nada Bueno Acá me tienen La quemada Porque me mataron A doco La verdad Y tuve que cortar Porque vinieron aquí A molestarme Como digo Esto se va a perder O sea Es una cosa Muy obvia Aparte Que el hueón Esta hueona De la luna Le da turno Extra Al pollo Y sigue inmune Hueón Espérate ¿Sigue inmune? ¿O qué? O ahora le puedo Atacar recién Se va a ir directo A Chaka Se va a ir directo A Chaka Lo sé Estoy re Que te contaseguro Y también Saori se me acaba De Morisir Ah Se está yendo Contra Saga Ok Pero lo que tengo Que hacer acá Es matar a ese Asqueroso mono No sé si No sé si vaya A hacer algo acá Silencia Luna Hueón Silencia Luna Aguantaré algo No creo Esta hueá Se desverdió Miren los guates Que pega A esa hueá De pollo asqueroso De bien lo ha baneado Miren mi Saga Hermoso Maldita Sea Me quedo con 3 Nomás Y no Pega mucho No puede ser El poder De la persona Que se dedica Bueno tampoco Es que tenga La gran cosa Pero odio ese mono Odio ese personaje Con toda mi alma Ok Ok Y tira Adiós Marin Adiós Marino Todavía no Todavía no Ya Todavía sobrevive Todavía Y no me No me curé Más O sea Espérate ¿Por qué no curó Más? Porque a veces Cura dos veces Qué chucha ¿Por qué no curó Ay verga La verdad La verdad La verdad La verdad Creo que voy a tirar Esta hueá Porque ya fue No importa Pero igual creo Proteger un poco A Marín Ya Bueno El león no pega Mucho Pero puta Ya fue Yo creo que En esta última parte Voy a esperar A que me rematen Y voy a tratar de hacer Las últimas 10 invocaciones Que tengo Yo sé que Debería Ahorrar Gemas Porque supuestamente Viene el gato La próxima semana De Marzo Pero Es que el gato sirve Cuando tienes altas gemas Eso es un hecho Aquí viene la explosión Galástica De Géminis Si apenas Sobrevivió Apenas Y bueno Hasta ahí no me llegué Bueno Ya Gracias Debería haber bañado Al pollo Definitivamente Era Platino Trespo Qué injusticia Güey ¿Por qué me tocan Cagadas así? Sorry Por lo que digo Pero realmente Es una caca esto Una caca de emparegamientos Esto No es justo Bueno Ahora sí voy a hacer Las invocaciones Ya me importa Un comino Todo lo que me digan Yo sé que me van a retar Que debería estar aquí Tratando de ahorrar 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 Pero Tal vez tenga suerte Quién sabe Voy a invocar En donde está Mi crush Scorpio Voy a invocar Las 10 Y ahora sí que me voy a poner A ahorrar Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Por acá Por acá Por acá Por acá Ya Yo lo que voy a hacer Es cerrar los ojos Y voy a esperar A ver que salga Porque Quiero tratar de ver Si me sale algo O si no Bueno Será Ya Cierro los ojos Apreté el botón O no Ahora sí Ahora sí Y ya Si sale cartel Si ya salió No tengo ni idea Pero no lo dudo No creo Creo que ya Acabo de desperdiciar De las 10 ¿Cierro? Si o no Me salió Alvadeza No Que suave Que suave No hiciera solamente Me salió un fragmento No Da madre No 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 Ni saliendo de esa cuestión Del más afortunado Tengo suerte Así que Hasta aquí No más llego contigo Jades Me voy a poner Si o si a hordar No volveré a invocar Me trataré de concentrar en un banner Como la mayoría dice O algunos que saben del juego Concéntrate Kami en ahorrar gemas Y cuando salga un buen banner Lo invocas con todo Y eso haré Esas gemas las voy a guardar por supuesto Para no tentarme en comprarme el maldito capaquetes de ojos Y bueno Eso ha sido todo chicos Nada más Yo seguiría jugando lo galáctico Pero no, porque yo sé que después cuando uno pierde Te toca contra un bot así como No sé qué onda el juego Pero como que siente lástima por ti Porque eres muy mala para jugar Y te sale eso Voy a seguir subiendo videos por supuesto O sea no voy a dejar el canal morirse ni nada Pero cuando tengo ganas subo Así de simple Y obviamente voy a tratar de subir algo de Monster Legend No voy a mandar saludos porque nada más quería hacer esto rápido Aparte que es súper tarde Y mostrarles más o menos cómo andaba Con mis O sea campeones te estaba diciendo Con mis personajes sacadas en Seiya Si he tenido suerte de sacar Ese es la verdad He tenido suerte Pero pucha De repente uno quiere sacar más y más Pero lo mejor Como dicen Concéntrate en subir lo que tienes Eso es lo mejor Y bueno Eso es todo chicos Un besito a todos ustedes Espero que estén muy bien Y si no han jugado en Seiya ¿Qué esperan? Si este juego igual es divertido O sea Divertidísimo Besitos ¡Chau!